Mi nombre es Renzo Juárez y soy graduado de la carrera de Diseño Multimedial y estudiante avanzado de la licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Un licenciado en Diseño y Producción Multimedial es un profesional capaz de dar soluciones comunicacionales a distintas plataformas de distintos medios. Por ejemplo, puede desarrollar gráficas para un periódico, puede trabajar en un diario, en la diagramación de un diario, puede trabajar en un canal televisivo, en una productora audiovisual independiente. La única universidad pública del país que brinda esta carrera y la verdad que la forma es muy buena y estoy muy agradecido con la institución.